Mi nombre es Roberto Casas, soy profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, director del Archivo General de la Nación desde hace 19 años, miembro de la Academia Dominicana de la Historia desde hace 20 y pico de años, y autor de investigaciones sobre historia dominicana principalmente. Gracias. Mi abuelo con tres de sus hijos, o sea, mi madre y sus dos hijos varones, mi madre llamada María Isidra, los dos hijos varones mayores que ella, Juan y Constancio, salieron desde Cataluña, ellos hicieron un periplo en la Guerra Civil, de acuerdo a la posición de mi tío político, Luis Balaguer, esposo de mi tía Julia, o sea, de las hembras la mayor. Entonces se iban moviendo con la tropa, era la tropa conocida globalmente, pero que cambió de nombre varias veces, quinto regimiento por razones de la posición de jefe de unidad de mi tío, de manera que ellos salen por Cataluña ya en los días finales de la Guerra Civil y quedan en un campo de concentración. En Francia fueron mal recibidos, incluso con atropellos, eso lo contó mi madre en varias ocasiones, por parte de soldados senegaleses en la frontera. El ambiente en general de los franceses fue hostil, hay que decir la verdad histórica, cómo fue, porque sobre todo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los franceses reclamaban a los refugiados españoles que no estaban en el frente contra Alemania. En esos meses ellos, los españoles, muchos españoles, decidieron salir a América, conscientes de que venía la derrota de Francia y del peligro que iban a correr de ser devueltos a España, donde la vida de muchos de ellos corría peligro, iban a ser encarcelados. Entonces, bueno, mi tío Juan, que era ya un funcionario en España, era abogado, un hombre que se sabía desenvolver en esas labores, gracias al apoyo de franceses intelectuales de izquierda a mi abuelo, mi abuelo entabla, a pesar de ese ambiente difícil en un campo de concentración, también hay que decir que hubo intelectuales franceses, eso fue fundamental, y personas normales francesas del entorno, que apoyaron a los españoles, y apoyaron también específicamente a mi abuelo. De manera que mi tío Juan va al consulado dominicano, era la opción en ese momento, al parecer, más factible, para obtener una visa gracias al apoyo de la JARE. Entonces, bueno, pues, tomaron un barco, el barco Lasalle, llegaron, creo que en el mes de mayo de 1940, o sea, poco antes de ya el avance alemán sobre Francia, muy poco antes. Fue el penúltimo barco que salió de Francia, con españoles hacia este país, yo no sé, a otros destinos, pero, y este era, en ese momento, uno de los países más fáciles de recibir refugiados españoles. Pero ya, en ese viaje, me lo contó mi madre también muchas veces, iban siempre con el riesgo de ser hundidos por submarinos alemanes, o sea, ya era un momento peligroso. Mi abuelo quedó hasta 1947 viviendo en el país, cuando ya a raíz de la Guerra Fría, la actitud de Trujillo hacia los refugiados españoles cambia, de ser bien recibidos, muy bien recibidos al principio, llegó un momento que eran mal vistos, entonces él emigra a México. Desde antes ya, por razones no políticas, en el caso de mi abuelo sí fue político, mi abuelo estaba bien ubicado aquí, como catedrático de la Universidad de Santo Domingo, pero mi tío Juan emigró, y eso que tenía un buen trabajo aquí en el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Estado de Trabajo, bueno, es un poco el destino de la familia, o sea, una familia que se dispersó, mi madre quedó sola en ese sentido, y, bueno, se desenvolvió normalmente, porque el hostigamiento político a los refugiados iba dirigido a los que tenían cierta connotación, con los otros no hubo ningún problema, mi madre nunca recibió agresiones, y creo que la generalidad de los que se quedaron aquí, que fueron unos 300 de los 4.000 y pico que llegaron, nunca recibieron hostigamiento de parte del régimen, y eso yo lo puedo atestiguar ya en términos vivenciales, por ser española republicana, nunca hubo problemas, tampoco hubo favores, no había una posición favorable, pero el ambiente de la sociedad dominicana, eso sí, medios intelectuales, medios profesionales, fue siempre simpatizante de la causa de la República. Bueno, mi abuelo dejó incluso unas notas familiares, que han sido publicadas por mi hermano, que es el historiador de la familia, y donde él hace una narración de la familia, en términos antepasados, pero también creo que incursiona, ahora no lo recuerdo del todo, en cuestiones de él, él nace en Lavapiés, su padre era tal cosa, tuvo que buscar en el mapa dónde estaba la República Dominicana, a pesar de que su padre fue llamado a filas, para venir en 1865 o 63, a la anexión a España, pero es lo único que él sabía de este país. En fin, desde luego, noticias de él tengo muchas, por razones de comunicación familiar, la vivencia de mi madre en particular, a pesar de que mi madre salió de España muy joven, tenía en el momento de salida de España 14 años, llegó al país de 16 años, recién cumplidos, en esos días cumplía años, en los 16. Yo cuando viajé a España por primera vez, en 1965, mi madre me dio una lista, a mí, de lugares que yo debía ver, que eran sus lugares, ella no había vuelto a España, volvió años después, y yo hice ese recorrido, y tuve la suerte de tener la ayuda en esa primera estadía de pocos días en España, cinco o seis días, de un primo hermano de mi madre, Luis Ardila, que era un intelectual, que mi abuelo protegió y promovió, luego se hizo un periodista, ese se quedó en España, porque estaba del lado nacional, aunque no lo declaraba, pero sí, era un hombre de la derecha, pero me recibió muy bien. Entonces, bueno, sí, ese ambiente de que si mi abuelo hacía tales cosas, que si frecuentaba tales peñas en tales lugares, todo eso me fue explicado en vivo por el primo de mi madre, Luis Ardila Bernardo de Quiroz. Debo aclarar que quienes estaban con mi abuelo eran mi madre, que no tenía hijos, mi tío Constancio con su esposa, que no tenían hijos en ese momento, mi prima viva todavía nació en México, ni siquiera nació aquí, nació después de la ida de mi tío Constancio a México, y mi tío Juan efectivamente tenía ya su hija Consuelo, Cotete, recién fallecida hace dos o tres meses, nació durante la guerra, y los otros no, los otros no estaban en ese momento. De manera que ese es el núcleo familiar que acompaña a mis dos abuelos, o sea, mi madre, sus dos hijos varones, sus dos hermanos varones, y una hija, es una sola que llega al país, y que cuando la conocí en México me hizo muchas narraciones de su infancia en República Dominicana. Bueno, también creo haber respondido un poco que la integración de mi abuelo fue fácil después que medios de la Universidad de Santo Domingo supieron de su estadía en San Francisco de Macorís, en un lugar habilitado, como se hizo en varios puntos, por el gobierno dominicano para recibir a los refugiados. Tuvieron muy poco tiempo en San Francisco de Macorís, dos o tres meses, a diferencia de otros refugiados que incluso sentaron bases en San Francisco de Macorís, hicieron familia en San Francisco de Macorís. Bueno, el destino los dispersó, quedaron centenares de españoles dispersos por todo el país, todos en condiciones muy difíciles, es decir, la porción intelectual fue la que estuvo en condiciones más cómodas y no siempre del todo cómodas, pero también hay que decir que muchos supieron echar hacia adelante. Por ejemplo, el mejor colegio de Santiago de los Caballeros fue el Instituto Iberia, desde entonces, formado por su creador, su mentor, es una leyenda en Santiago de los Caballeros, don Pepe, pero no le puedo decir ahora el apellido, muy conocido, por supuesto, pero con él había un grupo de refugiados españoles, algo similar sucedió en la romana, en San Pedro de Macorís y en algunos otros puntos en que los españoles creaban instituciones educativas. El caso, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica, bueno, fue creada, dirigida, su primer director es Casal Chapir, sobrino de un conocido músico de Zarzuela, de España. El fundador de la Escuela de Bellas Artes es otro español, que era un escultor muy conocido, de gran relieve, que se terminó de ir del país a la mala, porque ese sí fue hostigado por razones políticas, a pesar de que estaba totalmente integrado y lo que hacía era una vida completamente de artista. Pero, claro, provenía de la izquierda como varios de otros artistas, algunos de los cuales duraron años, algunos de los cuales murieron aquí y otros pues tuvieron que marchar por conveniencias políticas o presiones políticas. Pero, finalmente, los intelectuales sobrevivían. Los que no eran reconocidos como tal, ahí la cosa era terrible. Un intelectual o artista o profesional entre los refugiados españoles que llegaron aquí, nueve eran trabajadores, eran campesinos o trabajadores. De manera que la situación de ellos era mucho más desfavorable en un país pobre, que aunque no se les recibía con hostilidad ni mucho menos todo lo contrario, la gente ayudaba a los españoles. Eso lo tengo por relatos familiares de cómo hubo una solidaridad espontánea de la población, pero, finalmente, eran trabajadores en condiciones difíciles en un país muy pobre porque la República Dominicana de 1940 tenía un ingreso per cápita de país de cuarto mundo, de manera que muy distinto a lo de hoy. Y eso hizo que la gran mayoría tenía que irse porque no aguantaban. Ni siquiera eran problemas políticos, eran problemas económicos de subsistencia y eso que la JARE les dio durante años a muchos de ellos un estipendio, un estipendio minúsculo pero que por lo menos les permitía comer. ¿Qué es la JARE Bueno, en Latinoamérica se circunscribió a tres países. Este, donde publicó dos libros. En Cuba publicó también por lo menos un libro. Él se trasladó a Cuba para ese efecto. Dio conferencias en Cuba hasta que ya se establece en México en 1947 y ya es integrado como profesor de la Universidad Autónoma de México se jubila creo que tres años antes de su muerte o sea trabajó varios años con muy poca cátedra y un ingreso realmente deplorable porque ya era un hombre pasado de edad de hecho yo diría que recibió apoyos expresos de algunos penalistas mexicanos yo tuve la oportunidad de conocer a uno Alfonso Quiroz Cuarón era una eminencia en México. Yo diría que en los primeros años Trujillo favoreció la entrada de los españoles hay muchos criterios de si fue un negocio yo creo que nada de eso quizá alguien obtuvo algún dinero con las visas yo no lo sé se habla mucho de que Trujillo tenía una visión racista de que era traer europeos como parte de sus delirios racialistas o racistas pero el motivo fue una legalización cultural del régimen en medio de la segunda guerra mundial cuando había una condena unánime a las potencias enemigas de los aliados había que propiciar la entrada de españoles hasta cierto momento fue así después ya era una parar la entrada de más ya no convenía yo pienso que fue el tipo de cálculos de Trujillo y de sus asesores pero mantener buenas relaciones siempre con los que estaban ya siempre y cuando no incursionara en política dominicana los destinos los comportamientos las relaciones variaron considerablemente según circunstancias personales según orígenes según filiaciones políticas etcétera ellos se reagruparon eso es interesante por sus orígenes políticos en España entonces el partido socialista tenía su seccional aquí los comunistas actuaban libremente tenían su seccional incluso había un miembro que yo sepa uno del comité central del partido comunista de España es decir todos hicieron sus periódicos todos hicieron agrupaciones culturales o actividades culturales a menudo vinculadas con dominicanos el régimen fue muy tolerante hasta cierto momento con esa diversidad después ya claro el centro español democrático empezó a ser denunciado estamos hablando ya del año posiblemente 45-46 ya pasaba la segunda guerra como un centro comunista que no lo era formalmente al menos lo dirían los comunistas pero ahí había españoles de todas las ideas a pesar de esa tendencia de ellos reagruparse según sus orígenes políticos o sociales en España y a veces territoriales hasta cierto momento todos pensaban en el regreso a España mi madre contrajo matrimonio con mi padre con la condición de que llegado el momento de la posibilidad de retorno había que irse a España pero bueno eso no se produjo esa es la posición de los de América mi abuelo y mi abuela mueren mucho antes de la muerte de Franco entonces eso estaba totalmente excluido en cierta manera a pesar de que les chocaba el atraso de los dos países porque también en México se sentía en un país bárbaro pero también se sentían en una extensión de España eso es lo que me comunicaron varios de ellos bueno estamos como en España es lo mismo pienso que sobre todo fue una influencia cultural en los años 40 a lo largo de toda la década porque eso subsistió aún después de la salida del gran grueso muchos se quedaron como intelectuales especializados en tareas educativas o en tareas técnicas del Estado pongo el caso de Malaquía Gil que fue uno de los principales pedagogos en el Ministerio de Educación actual pongo el caso de Valde Pérez que era uno de los articulistas estrella del principal periódico de la época La Nación era un crítico de arte un hombre extremadamente capaz o sea que esa impronta cultural persistió mucho tiempo y fue altamente positiva para la sociedad dominicana yo diría que eso implicó en un país cerrado por la dictadura y atrasado social y culturalmente de manera ancestral una especie de renacimiento Yo escribí un texto en ese seminario donde hago un análisis político de la migración y sostengo la tesis siguiente las razones por las cuales Trujillo trajo a los refugiados no fue ni racial ni cultural ni nada por el estilo fue política fue una cuestión política entonces yo trato de ilustrar eso claro en ese volumen coordinado por Reina Rosario en ese momento encargada de investigaciones del archivo pero con apoyo oficial porque fue una fue una celebración a nivel de estado dominicano que se hizo en la conmemoración de los 70 años de llegada de los refugiados españoles entonces bueno personas hicieron contribuciones sobre el arte sobre la literatura sobre la arquitectura sobre las matemáticas en fin muchas cosas están en ese libro y otros tipos de análisis que se hicieron demográficos en fin sociales políticos y hay detalles o sea que fue un buen libro y debo destacar que en esa ocasión el presidente Leónel Fernández le dio un carácter de estado y recibió a los republicanos que en ese momento fueron entrevistados y pudieron ser localizados que fueron como 12 después de la celebración siguieron localizándose otros ese material de esas entrevistas está aquí guardado en el archivo general de la nación y de luego es importante que copia de esas entrevistas pasen a España en este proyecto del sistema de archivos estatales de España yo pienso que es clave vivimos en un mundo de migraciones la sociedad dominicana está compuesta en altos volúmenes por migrantes de variadas procedencias tenemos un porcentaje hoy elevado de población haitiana pero por ejemplo la recomposición de la clase media desde inicios del siglo XX recomposición yo diría auge al inicio limitado luego muy rápido estuvo matizada por la migración de palestinos y libaneses llegaron miles yo no sé ahora mismo cuánto pero posiblemente más de 10.000 en total todos se quedaban aquí de manera que en la sociedad dominicana las migraciones han sido un elemento fundamental en toda su historia hasta el día de hoy y bueno el AGN tiene conciencia nosotros como institución tenemos conciencia de la importancia de la conservación organización y difusión de este patrimonio documental relativo a las migraciones es una de las cosas más activas que hace el AGN de ayudar a los descendientes de migrantes o los mismos migrantes de tener los datos necesarios para gestiones administrativas aquí como gobierno un programa de protección de migrantes de inmigrantes aquí o de dominicanos inmigrantes al exterior no creo que exista en términos archivísticos no lo creo no lo conozco y dudo que exista porque aquí somos el archivo general de la nación ahora bien respecto a los republicanos españoles desde cierto momento cuando los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español se reconoció la migración española en el exterior y se dispuso pensiones entonces el secretario general no sé si era exactamente eso pero el principal dirigente del Partido Socialista Español aquí en el país ellos tienen su seccional aquí todavía perdida de y él se preocupó por localizar a los españoles republicanos para darles una jubilación mi madre la recibió o sea yo me consta y Eduardo hizo un esfuerzo extraordinario que evidentemente se correspondía con una política estatal española ahí sí ahí estaba claro que no era un esfuerzo solitario sino que formaba parte de una política del gobierno español en el momento vinculado a a estas legislaciones de memoria histórica etcétera etcétera o sea yo Gracias por ver el video.